Vamos a reaccionar, me lo habéis spameado mil veces Y yo os lo juro que cuando leí el nombre De este nivel No sabía que era un nivel O sea, me decía, reacciona a esto, y yo ¿Cómo? O sea, digo ¿Esto es un nivel o es una troleada? ¿O lo habéis escrito mal? Porque hay gente que escribe mal los niveles Y a veces los niveles tienen unos nombres tan raros Que digo yo, ¿Esto es un nombre De un nivel de verdad? ¿O es Este tío que no sabe escribir y se le ha colado 7 H's Y 4 Y's, ¿sabéis? Pues no, no, hay un nivel Que se llama Kokmok ¿Por qué le quieren llamar Kokmok? Pues no sé, alguna referencia tendrá A lo mejor Kokmok es, yo que sé El nombre de un A lo mejor es el nombre de un dictador En Suecia de hace 500 años Y yo no me he enterado, yo que sé, Kokmok ¿Por qué le llamas Kokmok? Es que no entiendo por qué se llama Kokmok Quiero decir Es que no lo entenderé Nunca lo entenderé Por favor, que alguien me lo explique Que alguien me... Significa Cosmos Me decís ¿Y por qué no le llamas Cosmos y le llamas Kokmok? Vamos a ver Kokmok Full de eco, eh Full de eco A ver, de momento De momento De momento La música O sea, me gusta Cómo cambian los pinchos Cómo aparecen, desaparecen Cambian de color Me hace gracia Me produce gracia Están los cambios de decoración Ah, que hay una orbe aquí Que hay una orbe aquí Me ha gustado Hay una orbe Me gusta Me gusta la deco de momento Y el estilo este La verdad, odio hacerlo con puntos Lo siento Voy a pararlo Quiero ver el ¿Dónde estaba? Quería leer ¡Vi un nombre! ¡Antes vi un nombre! He visto un nombre Yo antes he visto un nombre Quería leer el nombre Ya está No veo el nombre Vi un nombre Os lo juro que vi un nombre Si alguien ha puesto Bueno, no, claro Alguien no Si la persona que ha puesto un nombre En esa parte Más atrás es Yo he visto un nombre Aquí, aquí Vinti Ya está Lo quería leer Lo quería leer Es que os lo juro Que vi un nombre Digo, quiero leerlo Es que quiero leerlo Vinti Ya está Pues grande, Vinti Me quiero sentir importante Porque he leído algo En letra pequeña ¿Sabes? Cuando veis algo en letra pequeña Dicéis, guau, lo he visto ¿Sabes? A lo mejor hay gente que no lo ha visto Pues quiero decir que lo he visto Para sentirme importante Dejadme El spam El spam de colores Es un poco por la cara El spam de colores Queda guapo Queda guapo Pero es un poco por la cara Es un poco por la cara No queda como un poco raro Esta parte ¿Veis? Como que se nota que tiene O sea, que es mejor A nivel de comodidad de gameplay Pero es un poco raro Que tenga aquí bloques invisibles ¿Veis? Y el propio nivel No tenga bloques ahí O sea, se ve la línea esta Pero es un poco raro Porque esto parece Como piedras Que tienes que pasar por ahí en medio Pero hay bloques Se ve como muy artificial Es un poco raro, ¿no? Esta parte guay Porque también usa El tema de los bloques Pero en esa parte Como que se nota mucho Guau, es verdad Me lo han dicho El fondo El ojo de huracán Este God Que aparece de fondo Está bastante bien, ¿no? Es verdad La canción literalmente Es Slaughterhouse Rara Madre mía Tío El tema ya Se está perdiendo La costumbre De los Nine Circles ¿Eh? Y han salido Todos los circles posibles Que ahora la gente Ya hace Un Nine Circles Porque esto es un Nine Circles No me toques la polla Esto es un Nine Circles Slaughterhouse También es un Nine Circles, gente Son Nine Circles Llega el drop Todo wave Mini, normal No sé qué Todo wave Son Nine Circles Pero ya le han perdido El respeto Esto es un Nine Circles Me pones un drop Con 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 Decoración Epiléptica Todo wave Es un Nine Circles Lo que pasa Que la gente Los 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 nuevos DGD Le están perdiendo El honor El respeto Que le teníamos A Zobros Y al menos Poníamos Circles En el nombre Le copiamos La idea Pero poníamos Circles Que es un Nine Circles No me digáis que no Pero si Tiene todos los factores Para Nine Circles Bueno Esto Esto pues Ahora ya ponen Nave Pero es todo wave Es todo wave Literalmente Y con Epilepsia Mucho mejor decorado Y mucho más guapo Evidentemente Para mi Es un Nine Circles Para mi Es un Nine Circles Lo siento Para mi Es un Nine Blue Es un Nine Es un Nine Circles Todos los niveles Que tengan un wave En el drop Son Nine Circles Ya está Me gusta Me gusta Me gusta siempre Me gusta cuando Cuando las ruedas Dejen de girar ¿Veis? Aquí Me gusta Me gusta cuando las ruedas Dejen de girar Me encanta Soy muy fan Cuando están todos Cuando están la rueda O el UFO En modo En modo Que grabe a cero Me encanta Ahora todos Blast Blast Procesing Es un Nine Circles Mi nivel No es Nine Circles Porque no tiene wave Maravilloso Nine Circles Es un Nine Circles Eh, lo que he puesto En la miniatura Literalmente es lo único Que he visto en nivel Madre mía Tú, pero esta epilepsia Es como muy por la cara ¿No? Esta epilepsia Es como muy por la cara Quiero decir Ya tiene epilepsia Epilepsia El propio nivel Sino que te ponen Ya la O sea Ya no es que la decoración Ah Se Se Está Es epiléptica Sino que Hay una Una puta luz Que se enciende Y se apaga Eh, los El Mira Aquí se ven Los cometas pasando Me gusta Está guay La Deco La Deco Es muy god Buah, esta parte Es espectacular La Deco La Deco Es god, eh La Deco Es muy god Madre mía Me vas a decir Que no es un Nine Circles Cuando el 80% Del nivel Es wave El 80% Del nivel Es wave Es estilo Nine Circles Gente Mantengo Mi teoría Funadme Decid lo que queráis De mi Para mi son Nine Circles No es lo mismo No es lo mismo Que en una parte Del drop Pongas un wave A que literalmente Todo el drop Sea wave Que si Hay un poco de nave Y un poco de rueda Porque Porque cuando la gente Hacía 50.000 Nine Circles Llegaba a un punto Donde eran tan repetitivos Que empezaron a poner Ruedas, cubos Y wave De vez en cuando O sea Y ufos De vez en cuando Por cambiar un poco Pero 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 Todo es wave Ay Porque se ha tenido Que ir por arriba Me ha roto los esquemas Me ha roto los esquemas Que pase por aquí Guay Luego pasa con el orbe negro Ay Que asco Mirad esto Un salto así Mirad esto O sea Claro Tú ves esto Tú ves esto De aquí Y dices No paso Tú ves esto De aquí Y dices No paso Pero te pone En mini Te empuja más Y cabes justo Encima Tocas aquí Tocas aquí En plan De verdad son tan cabrones Tocas al borde Tocas al borde Tocas aquí Al borde Tocas un poquito Al borde Tienes que hacer Este timing Vale Y aquí encima Luego saltar Vale ok Aquí ya no es tan bestia Aquí no es tan bestia Lo de que toques el borde ahí Ma 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 Me ha jodido un poco Y termina Y termina Con un cubo Lento Es nine circles Es nine circles Inicio lento Llega al drop Wave Wave todo el rato Con epilepsia Viene la parte Viene la parte Que termina En cubo lento Con todo más tranquilo Es literalmente El formato Nine circles Gente Es literalmente Nine circles Bro no me pongas Las pantallas finales Cuando estoy Cuando estoy viendo El nivel Ponme 10 segundos Al final De pantallas finales Pero yo quiero Quiero ver el nivel Y no tengo ninguna opción En youtube Para quitarlo Las anotaciones No es lo mismo No puedo Pues no lo puedo ver Que bonitas Las miniaturas Que bonitas Las miniaturas No bro Bro No me terminas Perdón Es que para ver el final Tengo que Tengo que hacer aquí Ingeniería informática En Harvard Sabes Vale vale Vamos Vamos a intentar Analizar el nivel Vamos a intentar Gente Practicar En la vista No podéis ver Lo de la derecha Focusearos Solo En lo del medio Vale E imaginaros El nivel Conforme lo que Vais viendo Sabéis En plan Vosotros veis esto aquí Pues ya os Os lo tenéis que imaginar Luego cuando pasa Tenemos que hacer aquí Una teoría mental Cada uno de nosotros Para poder ver el nivel Porque el señor Ha querido poner Las pantallas finales A falta de 3 segundos De que termine el nivel Aquí hay 50.000 También con el verano Y termina Ya está Termina esta O sea Ojalá termina tan rápido Os imagináis Que el nivel termine Te envía el menú del juego Te envía el menú del juego O sea Haces el último click El último click Literalmente haces el click Y ya está Y termina Ni siquiera llegas al final Ni siquiera llegas al final Te envía el menú del juego No Ahora no quiero ver Ashley Wave Trials Ya lo he visto No Ya está Ya lo he visto Ya lo he visto No es tanto Para lo que me decíais No es tanto Para lo que me decíais La deco Es god La deco es god O sea Fuera de que La música Tampoco me ha gustado Mucho El gameplay Tampoco es nada Otro mundo La deco es god La deco es god O sea Ahí Nadie puede decir nada La deco es god Ya está Pero para mí Es un nine circles Quiero decir Es formato nine circles Es formato nine circles Empieza lento Llega el drop Pone un wave Con epilepsia Y luego Cuando llega al final Cubo lento Con timings Es un nine circles Lo que pasa Que la gente Está perdiendo El respeto A sus mayores Y zobro Y ahora no se le menciona Zobros No ponen circles Para mí esto es Cockmock circles Ya está Así se va a llamar Días Cuando llega al final Olega Sino Días